¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vas a lamentarlo! ¡Vale, vale! ¡Lárgate ya! Conozco un lugar al borde del distrito Red Light donde podemos escondernos Pero mis manos están hechas un desastre, así que será mejor que conduzcas tú, hermano Cuánto tiempo que te dejé de ver Ya no lo sé No No lo recuerdo No lo recuerdo Ha pasado el tiempo Hace muchos meses me dijiste que te ibas Al darte media vuelta yo pensé que volverías Pero no Te fuiste y me dejaste destrozado Para ti Este es el lugar, justo aquí Dejemos la calle y encontremos un cambio de ropa Conozco a un tipo Tiene contactos Su nombre es Luigi Él y yo nos conocemos hace tiempo Así que probablemente podríamos conseguirte algún trabajo Venga, vamos a hacer ya Eso me partió el alma Y yo perdí la paz Y ahí perdí la calma ¿Cómo es posible Que no olvidarás pronto Este es el club de Luigi Vamos por la parte de atrás Y usemos la puerta del servicio Que no te hagan lo mismo ¡Gracias!